Unión Deportiva San Lorenzo Hoy tus amigos te quieren saludar Y seguirte por los campos que tú puedes Animando al equipo sin parar Unión Deportiva San Lorenzo Tus jugadores pensarán solo en ganar Y lucharán muy valientes en el campo Y el presidente, directivos y los socios siempre te apoyarán San Lorenzo, San Lorenzo El equipo de Carrasa que más une a la afición San Lorenzo, San Lorenzo Te seguimos siempre unidos con muchísima emoción San Lorenzo, San Lorenzo Con nuestros cantos, nuestros gritos mantendremos la ilusión San Lorenzo, San Lorenzo Derrotando a los contrarios tú serás el campeón